Este viernes sería dada a conocer la audiencia en la que se definiría la pena para un hombre de apellidos Quesada Fonseca, quien fue condenado el año anterior a 24 años de prisión por la muerte de Natalia Trejo Sánchez, de 18 años, Rebeca Mena Altamirano, de 18 años y Diego Quesada Guzmán, de 19 años, además de ocasionar lesiones contra un joven de apellidos Cortés Estambul y una mujer de apellidos Rojas Pastos. La cancelación se dio minutos antes de iniciar el proceso, cuando la abogada defensora del imputado notificó sobre una enfermedad, además de los problemas de salud del imputado. Juan Diego Castro, defensor de la familia de las víctimas, conversó con Extra Noticias. Creemos que es una cuestión muy desagradable, aunque no dudamos de que la señora Navas esté enferma, pero tiene más abogados en su oficina y era una audiencia que se podía hacer. ¿Construinada la familia ante ese detalle? Imagínense todas las familias ahí esperando que se decida cuál va a ser la pena de este sujeto que acabó con la vida de sus dos chiquitas y su chiquito y más gente, cinco personas lesionadas. Lo que yo me temo es que como está muy caliente el tema de la elección de futuro fiscal general de la República y hay algunos colegas aspirando, pues casos como estos en donde la opinión pública no está del lado de ellos, es mejor postergarlos. Los hechos ocurrieron la madrugada del 7 de octubre del año 2007, frente a acueductos y alcantarillados en Avenida 10 y Calle 9 en San José. Cuando Quesada en primera instancia atropelló a tres oficiales de tránsito y tras darse a la fuga se dirigió hacia el sector de Pavas. Minutos después, el irrespeto a un semáforo provocó la colisión con el auto donde viajaban las víctimas. En el juicio de Diego Mariano Quesada Guzmán Rebeca.